En estas fechas es muy común excedernos tanto en la comida como en las bebidas alcohólicas. Y nuestra piel, ¿cómo la protegemos? Hablemos con los expertos. Nos acompaña la dermatóloga Mariela Galicia Maldonado. Doctora, gracias por estar aquí entre nos. Muchas gracias, Otoniel, por la invitación. Y pues así es, estas fechas se prestan mucho a descuidar nuestra piel y debemos de ayudarnos con nuevos hábitos. A ver, doctora, pero pongamos el tema sobre la mesa, porque de pronto, sí comemos mucho en estas fechas, algunos consumen muchísimo alcohol y pensamos muchas veces en el hígado, en el riñón, hablamos mucho del estómago, quizá de la obesidad, pero lo que comemos y lo que tomamos también tiene estragos en la piel. Así es, sobre todo en nuestra dieta debemos de evitar el uso de azúcares refinados, eso oxida la piel y produce mayor envejecimiento. También el alcohol, el tabaco favorece un envejecimiento prematuro. ¿Y a qué nos referimos, por ejemplo, con azúcares refinados? Sobre todo aquellos que, por ejemplo, pasteles, refrescos, todo eso son azúcares refinados que pueden impactar mucho en la piel. ¿Y qué provocan en la piel? Sobre todo oxidación, forman más radicales libres de oxígeno y eso favorece envejecimiento en la piel. Por ejemplo, nosotros hablamos de los chiquillos y vemos la piel y hasta decimos, no, yo quiero tener piel de bebé porque la tienen perfectamente lisita, sin arrugas, un color muy uniforme, pero conforme pasan los años ya vemos que la piel va cambiando y la alimentación también. ¿A qué edad entonces empezamos a notar como estos cambios en la piel, que son consecuencia de lo que comemos y tomamos? A partir específicamente de los 30 años de edad. A partir de los 30 se disminuye el colágeno en nuestra piel y se demuestra todo ese daño solar que ya tenemos en la piel, que recibimos desde que somos niños hasta esa edad. ¿Y qué empezamos a notar? Más líneas de expresión, más manchas, resequedad en la piel, todo eso es muy importante. Vámonos primero con lo que sí tenemos que hacer en estas fechas. Sí, no olvídense de su rutina del cuidado de la piel. Esta debe de iniciar con el lavado de la piel, mañana y noche. También podemos utilizar sueros con antioxidantes que contengan vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico y también podemos utilizar antioxidantes orales. Por ejemplo, los antioxidantes, como te decía, nos ayudan a reforzar las defensas de la piel y disminuir esos radicales libres de oxígeno causados por el sol, por el paso del tiempo, por la contaminación. No olvidar hidratar la piel. En esta época de frío se reseca mucho más la piel. Utilizar sueros o cremas con ácido hialurónico. También otras zonas que se nos tienden a resecar, por ejemplo, los labios, las manos, el cuerpo. Utilizar cremas con ceramidas. También no olvidar el protector solar. Todos aquellos que van a pasar fin de año en playa, recuerden que el protector solar se aplica cada dos horas en la playa. Y todo esto nos va a ayudar a mantener nuestra piel sana y recibir el año nuevo con una piel espectacular. Esas son las recomendaciones de lo que sí debemos de hacer. ¿Qué no debemos de hacer? No debemos asolearnos. No debemos tomar tanto alcohol o fumar. Exceso de tabaco también. También se ha demostrado que acelera el envejecimiento cutáneo. Pero los cigarros, ¿y qué hay de los vapeadores? ¿Tienen el mismo efecto en la piel? También. Ok. Sí, hay que evitarlos. Y bueno, ¿qué tal que a lo mejor no hicimos nada de esto y queremos mantener nuestra piel muy bonita en fin de año? ¿Qué podemos hacer? Pues existen tratamientos. Podemos utilizar faciales que nos ayuden a hidratar la piel, limpiezas de grado médico. También acuérdense de la prevención de líneas de expresión. Y a lo mejor también algunos tratamientos corporales para bajar todos esos kilos de más por el recalentado. Doctora, muchísimas gracias. En la pantalla estaban apareciendo las redes sociales. Ahí la pueden consultar porque incluso hay forma de desintoxicar la piel después de estas fechas. Pero, ¿qué le parece si eso lo platicamos en otra ocasión? Claro que sí. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Juanma.